Hola a todos y todas les traigo la novela la cuarta temporada de Harry Potter. Doble espalda no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 19. 6 de septiembre. Colegio de magia y hechicería Hogwarts. Tierras altas de Escocia. Gran salón. Apenas unos momentos después de que el desayuno había terminado, Harry, Susan, Daphne, Neville y Hermione se apresuraron a la plataforma de maestros en el frente del pasillo, Harry ignorando todo sentido de propiedad mientras corría hacia adelante y se abrazaba a su yo mayor de una manera que Minerva, Filius y Andrómeda se reían mientras miraban la pantalla. Hola Minimi, sonrió James. Estaba preocupado, admitió Harry, no queriendo soltar el abrazo. Estabas luchando contra hombres lobo. Susurró, mirando a su yo mayor. Solo uno, confirmó James, revolviendo el cabello de su yo más joven mientras se alejaba de la plataforma de los maestros para sentarse en el borde. Supongo que todos escucharon lo que pasó ayer. Preguntó, mirando alrededor del grupo con una sonrisa de sorpresa cuando vio a Hermione allí también. Su cabello tupido era tan salvaje como lo recordaba, y su sonrisa nerviosa dentada le trajo tantos recuerdos de sus primeros tres años juntos en Hogwarts antes de que todo se hubiera ido al infierno. Todos lo hicieron, profesor Potter, explicó Daphne asintiendo. Las historias estaban por toda la escuela. No estoy sorprendido, se rió James, revolviendo su cabello mientras miraba alrededor del grupo. Conociendo el rumor de Hogwarts, ¿probablemente había un ejército de hombres lobo y un centenar de mortífagos? Preguntó con una sonrisa. Algo así, sonrió Harry a su yo mayor. Lamento decepcionarte, pero era un hombre lobo y tres mortífagos, eso es todo. James explicó, notando que Minerva, Filius y Andrómeda se habían quedado para escuchar también. ¿Estoy seguro de que algunos de ustedes han oído hablar de Fenrir Greyback? Preguntó, mirando a todos alrededor, notando que, aparte de su yo más joven y Hermione, todos en el grupo palidecieron, incluida Minerva que lo miraba con expresión preocupada ahora. Un hombre lobo verdaderamente sádico, uno de los peores de su tipo jamás registrado. Minerva explicó cuando Harry la miró. Ya no es un problema. James dijo sin rodeos, mirando a Minerva para tranquilizarla. ¿Él es, los aurores lo tienen bajo custodia al fin? Minerva preguntó en estado de shock. No del todo, James sacudió la cabeza. Fue un poco más, final que eso. Explicó, no queriendo entrar en detalles sobre lo cerca que había estado con Susan aquí. Yo, ya veo, Minerva asintió ante eso. Pero estoy bien, Amelia está bien, Greyback fue la única víctima. Los tres mortífagos fueron arrestados por los aurores, interrogados y acusados. Ahora estarán en Azkaban disfrutando de todas las comodidades de la vida en prisión. James explicó con una sonrisa, dándole a Susan una sonrisa tranquilizadora cuando vio su aliento un suspiro de alivio ante la noticia. Estoy seguro de que Remus se alegrará con la noticia, explicó Minerva con una sonrisa suave ante la idea, sorprendiendo a James porque aún no lo había considerado, y ciertamente no sabía que Minerva había sabido sobre el pequeño y peludo de Remus problema. Probablemente, admitió James con un movimiento de cabeza. Ustedes deberían ir a clase, pasar por mi oficina a la hora del almuerzo, llamaré a Amelia y la haré pasar para que puedan escuchar que ella también está bien. Explicó, mirando a Susan, quien le sonrió agradecida por la oferta. Gracias profesora, dijo Susan con una amplia sonrisa, secándose los ojos para limpiar las lágrimas de alivio que habían caído cuando escuchó que su tía Amelia estaba bien. Cuando quieras Susan, respondió James con una suave sonrisa. Sin embargo, tendremos que tener un tiempo para reunirnos pronto, con Daphne también. Explicó, dibujando expresiones perplejas de su yo más joven, Susan y Daphne juntas. Trataremos de preparar algo este fin de semana, ¿de acuerdo? Preguntó, esperando que los tres asintieran en respuesta. Muy bien, asintió Minerva, aplaudiendo dos veces para llamar la atención de los estudiantes. Para clase contigo, no quieres llegar tarde. Ella informó al grupo, haciendo que Harry le diera a su yo mayor otro abrazo rápido antes de que Susan entrara y lo abrazara también, sorprendiendo a todos en el grupo antes de que los cinco se separaran para ir a sus clases matutinas. Gracias por consentir eso, dijo James, asintiendo con la cabeza hacia Minerva mientras se levantaba de la plataforma y desempolvaba el abrigo de donde estaba sentado. En absoluto, Minerva rechazó el comentario con una sonrisa tranquilizadora. ¿Decías la verdad sobre Greyback? Completamente, James asintió, notando que Philius y Andromeda lo miraban con asombradas miradas. Maldita maldición a un lado de la cabeza, explicó, asegurándose de que Susan y el resto habían salido del gran comedor antes de continuar. Tenía a Amelia en sus garras cuando llegué allí, fue la primera maldición que me vino a la mente. Ya veo, Minerva frunció los labios pero asintió de acuerdo con su elección. ¿Un solo elenco fatal que puedo asumir? Definitivamente, admitió James. Amelia estaba limpiando pedazos de su cerebro de su cabello mientras arrestamos a los mortífagos. Dos infiltrados del ministerio con Dark Mark, Runcorn y Magnai. Angus Crave también estaba allí, todos fueron derribados, con fuerza. Tendré que informar al señor Crave, no estoy completamente seguro de si su madre todavía está en la foto. Minerva explicó vacilante. Ahora estará en Azkaban, Amelia le hizo mostrar la marca oscura abiertamente para que todos la vieran antes de interrogarlo con Berita Serun como los otros dos. James explicó con un encogimiento de hombros. Dudo que le haya ido bien. Tengo que estar de acuerdo allí, admitió Minerva con un suspiro. Muy bien, hablaré con el señor Crave y le preguntaré sobre la situación de su hogar antes de informarle de los eventos de ayer. Ella explicó con una mirada de dolor. ¿Debo asumir que tu política hostil de lanzamiento fatal va a ser tu camino a seguir entonces? Cien por ciento, admitió James sin preocuparse por cómo sonaba. He visto asesinatos y violadores en libertad, solo porque mintieron o compraron para salir de allí. Lo he tenido en mi conciencia antes, no lo tendré otra vez. Explicó sin rodeos. Si tienen la marca oscura, están siguiendo las órdenes de Voldemort, no tienen ninguna segunda oportunidad para mí. Explicó con un encogimiento de hombros. Seré más generoso con los títeres de Dumbledore a menos que traten de llevarse a Harry, entonces todas las apuestas están canceladas. Explicó con firmeza. No doy segundas oportunidades, ya no. Dijo, antes de irse para asegurarse de llegar al aula de defensa a tiempo para su lección de la mañana. Estoy completamente seguro de que él también lo dice en serio. Filius admitió en voz baja cuando llegó a pararse junto a Minerva con Andrómeda. Estoy casi seguro de que lo hace. Minerva admitió con el ceño fruncido. Todo un cambio respecto a la política de perdón constante de Albu sin importar el crimen. Es algo bueno en lo que a mí respecta, dijo Andrómeda pensativamente. Todos sabemos cuántos mortífagos se salieron con la suya después de la última guerra. Los asesinatos y los violadores fueron liberados en la defensa, pero él me obligó a hacer lo que siempre fue un montón de mentiras, y todos lo sabían. No puedo negar eso, Minerva suspiró con una expresión de dolor en su rostro. Simplemente, parece un camino bastante oscuro para tomar, sin importar la instigación. Después de lo que James ha pasado, Filius la incitó mientras se acariciaba la barba pensando. Perdiendo a su esposa por Voldemort, Albu secuestrando a Harry. Lo admito, no conozco la historia completa, pero me parece que si alguien tiene motivos para recurrir a este camino, sería James. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo con sus métodos, dijo Andrómeda con una mirada de aprobación. Durante demasiado tiempo, la oscuridad se ha salido con una palmada en la muñeca por todo lo que han hecho. Ahora que se dan cuenta de que hay algunos de nosotros que no retrocederán y lucharán por lo que creemos, tal vez ellos tendrán motivos para reevaluar sus acciones. De hecho, las facciones oscuras han actuado durante mucho tiempo sin consecuencias, estoy bastante satisfecho de ver a alguien ponerse de pie en defensa de los demás. Filius estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Esperemos que ahora la generación más joven vea esto y se aleje de tomar ese camino. Podemos esperar, Andrómeda sintió de acuerdo, feliz de que Filius también estuviera de su lado para esto. Solo espero que esto no intensifique aún más las cosas, admitió Minerva con un suspiro. Muy bien, te dejaré mientras me comunico con la madre del señor Crave, si puedo. Ella dijo, alejándose mientras pensaba profundamente en cómo James estaba feliz usando un casting fatal en defensa de los demás. Creo que es solo un ajuste, Albus era conocido por su actitud laxa hacia los castigos, ofreciendo perdón sin consecuencias incluso para las ofensas más viles. Filius explicó cuando Andrómeda se volvió para mirarlo en cuestión. Recuerdo que él fue muy informal sobre las cosas, pero honestamente no puedo decir que alguna vez estuve en una situación en la que necesitaba o presencié personalmente su actitud. Andrómeda admitió pensativamente. Dicho eso, yo era un slittering, y parecía vernos a todos con desdén, independientemente de nuestras acciones reales. De hecho, Filius asintió con un suspiro. He venido a revisar la actitud y las acciones de Albus yo mismo después de los últimos días, y tengo que admitir que hay más de unas pocas cosas cuestionables que hizo que no tomé nota en ese momento. Pero él explicó. Quizás creo que muchos de nosotros estuvimos cegados por sus logros pasados y simplemente no nos dimos cuenta de que las cosas que hizo no fueron tan ligeras como le hubiera gustado que apareciera. Quizás, admitió Andrómeda a regañadientes. Como dije, él siempre miraba a slittering con desdén, sin importar lo que hiciéramos, siempre era algo por lo que parecía que teníamos que disculparnos. Recuerdo que mi madora me escribió cuando estaba clasificada, como Albus parecía abiertamente sorprendido por su clasificación. No me sorprendería en lo más mínimo Filius asintió pensativamente. Bueno, si me disculpas, tengo otras cosas que hacer yo mismo esta mañana. Sí, por supuesto. Andrómeda sonrió, mirando a Filius salir del gran comedor antes de bajar a las mazmorras de pociones para prepararse para el día. Oficina de defensa contra las artes oscuras. Segunda planta. Hogwarts. Sí, adelante. James dijo en reconocimiento, levantándose de donde había estado leyendo el libro de texto del plan de estudios por primera vez para descubrir exactamente qué se suponía que estarían aprendiendo los primeros años, en lugar de partir de su propia experiencia y recuerdos. Arrojando el libro de texto a un lado, sonrió cuando la chimenea se iluminó en verde antes de que Amelia entrara, luego se encendió después de una pausa de un momento para que Julia la siguiera a través de la chimenea. Hola, sonrió James, inclinándose para robar un beso rápido de Amelia. Julia. Él asintió con una sonrisa. Ja, ¿todavía prefieres a James entonces? Julia preguntó con una sonrisa irónica en su rostro. Todo será más fácil, admitió James, revolviéndose un poco el cabello. Sé que es raro, pero... No, yo entiendo. Julia asintió de acuerdo. Más bien astuto en realidad, no es algo que hubiera esperado de un Gryffindor. ¿O fue Uflepuz? Gryffindor, confirmó James. En realidad fue una sorpresa para mí cuando el más joven me envió a Uflepuz. Él admitió. Aunque el sombrero quería ponerme en Slytherin, ahí está eso. Solo puedo imaginar el caos que habría provocado. Julia exclamó con una sonrisa. ¿Malfoy y yo en el mismo dormitorio? James resopló, sacudiendo la cabeza. No creo que hubiera sobrevivido el primer año, probablemente ni siquiera la primera semana. Admitió con una sonrisa autocrítica. ¿Está todo bien? Amelia preguntó, notando el estado de ánimo vacilante de James. Más o menos, suspiró James, haciendo un gesto para que se sentaran en uno de los tres sofás o sillas que había preparado en la sala de la oficina donde podían hablar antes de que Sumín y yo y los otros niños se acercaran. Creo que lo arruiné ayer, un poco de todos modos. Admitió mientras se sentaba en el sofá donde había estado mientras Amelia y Julia tomaban asiento juntas en el sofá de enfrente. Oh. Amelia frunció el ceño, repasando todo lo que había sucedido ayer en su mente y preguntándose qué error pensó James que había cometido. La fábrica de rumores en Hogwarts ya tenía todos los detalles de lo que sucedió en el callejón Diagón, explicó James, frotándose la cara con molestia. Cuando llegué al pasillo esta mañana, deberías haber visto las caras de Susan y Harry. Él explicó. Neville también ahora lo pienso. Él agregó. Ah, Amelia hizo una mueca. Asumo que Harry, y Susan, habían escuchado que lo peor había sucedido, o se lo habían imaginado así. Probablemente, James asintió. Harry me estaba abrazando antes de que pudiera explicar lo que había sucedido, cuando les dije a todos que estábamos bien, Susan estaba llorando de alivio. Deberíamos haber esperado esto, Amelia frunció el ceño pensativamente. Harry ciertamente, y Susan hasta cierto punto, ambos te ven como una figura paterna. Soy consciente de que esto no es algo que tuviste cuando estabas creciendo, así que es, no es algo de lo que hubieras sido consciente. Ella admitió. Tanto Harry como Susan ya han perdido tanto, me atrevo a decir que la preocupación de perderte ya estaba en primer plano en sus mentes cuando se enteraron del ataque de ayer. Ah, James hizo una mueca, frotándose la cara con las manos mientras contemplaba eso. Mierda. Él murmuró. De hecho, Amelia se rió entre dientes con una sonrisa irónica. Dado que en su vida, no ha tenido a nadie que se preocupe por usted antes, no de esta manera, será un ajuste que todos tendrán que hacer. Sin embargo, de alguna manera cimenta algo en lo que estaba pensando anoche, admitió James con cautela, mirando entre Amelia y Julia. Cuando ustedes dos dijeron que si algo me sucedía, ¿estarían dispuestos a acoger a Harry? Obviamente estaría más que dispuesto a devolverle el favor, con Susan, Daphne y Astoria. Explicó, dibujando sonrisas de Amelia y Julia en respuesta. ¿Estás seguro? Amelia preguntó, su tono indicaba que no solo estaba preguntando sobre los niños ahora y su oferta, sino sobre todo como un paquete. Más de lo que he estado sobre cualquier otra cosa, James asintió con una sonrisa. Eso es, quiero decir, si ustedes dos todavía quieren, ya sabes, frunció el ceño, tratando de ordenar sus pensamientos. Te advertí que no tiene la elocuencia a la que estás acostumbrado, se rió Amelia, mirando a Julia que le sonreía a James en respuesta. Ja, ja, murmuró James secamente. Sabes a lo que me refiero. Dijo con una sonrisa. Sí, estoy seguro. Por una docena de razones o más, pero darles a Harry, Susan, Daphne y Astoria algo de seguridad adicional significa muchísimo. Estoy seguro de que a Susan le encantaría llamar a Harry su hermano mayor, oficialmente por supuesto. Amelia sonrió ampliamente al pensarlo. Hablaré con Daphne y Astoria, por supuesto, pero provisionalmente con su aceptación, puedo ver, Julia interrumpió cuando un fuerte ruido provenía del área de la oficina de al lado. Ah, lo siento, son temprano. Murmuró James, levantándose de su sofá y dirigiéndose al área de la oficina, dejando a Amelia y Julia pararse del sofá y mirarse con expresión inquisitiva. No les tomó mucho tiempo escuchar algunas voces uniéndose a James también, antes de que Harry los guiara cautelosamente a la sala de estar de la oficina, deteniéndose en la puerta cuando vio a Amelia y Julia en los sofás, seguidos por Susan, Daphne y otros dos estudiantes con túnicas de Gryffindor. Continúa, entra allí. James se echó a reír, levantando la retaguardia mientras arrastraba a los cinco estudiantes hacia la sala de estar. Tía. Susan fue la primera en zambullirse del grupo, corriendo hacia adelante para abrazar a Amelia por todo lo que valía. Madre, Daphne sonrió y le hizo un gesto respetuoso a su madre, aunque su expresión mostraba lo feliz que estaba de ver a su madre nuevamente, incluso después de apenas una semana de estar en la escuela y lejos de casa. Vamos, toma una silla. Siéntate donde quieras mucho. James explicó, empujando a todos más hacia la habitación cuando Daphne se movió para sentarse con su madre, y Susan se quedó pegada a Amelia. Amelia, Julia, estas son Neville Longbottom y Hermione Granger, obviamente Gryffindors. Explicó con una sonrisa, indicando a los dos Gryffindors. Ah, tú ahijado. Amelia sonrió, sin haber conocido a Neville antes. Relájate, no mordemos. Ella se rió entre dientes cuando Neville y Hermione le ofrecieron sonrisas nerviosas al grupo. Madame Egones, Neville le dio una pequeña sonrisa a Amelia. Madame Gryffindors. Lo siguió con una sonrisa similar a Julia. Granger, quizás de los potioneros de The World Granger. Julia preguntó, levantando una ceja en cuestión. Yo, no lo creo. Preguntó Hermione, un poco insegura de sí misma ante la pregunta. Relájate a todos, en serio. James se rió entre dientes, agarrando su asiento hacia atrás y sentándose en el sofá antes de que su yo más joven saltara y se sentara a su lado con una sonrisa. Este lugar es increíble, es así como son los dormitorios de Gryffindor. Harry sonrió ampliamente, mirando a los muebles oscuros con detalles y decoraciones rojos y dorados. Bastante similar, confirmó James con un movimiento de cabeza, mirando a todos tomar asiento, con Neville y Hermione nerviosamente tomando dos sillas que estaban lejos de los sofás. Pensé que Susan podría verlo, especialmente después de esta mañana. Explicó con una sonrisa cuando vio la mirada inquisitiva de Amelia. Estaba tan preocupada, explicó Susan, felizmente sentada al lado de Amelia, en el medio al lado de Dapne mientras Julia estaba en el otro extremo del sofá. Estoy bien cariño, de verdad. Amelia dijo rápidamente, tranquilizando a la chica que era todo menos una hija para ella. James se ocupó de las cosas bastante rápido, de hecho avergonzó a mis aurores, algo que odio admitir. Ella explicó con una risa seca. Desearía que hubiera alguna forma en que pudiéramos estar en contacto más fácilmente, Harry frunció el ceño. No es que tengan teléfonos por aquí, pero los búhos tardan años en llegar a cualquier parte, y solo los tenemos todas las mañanas. Explicó, notando como Hermione asentía de acuerdo con su queja sobre los teléfonos. En realidad, James sonrió, recordando los espejos de comunicación que Sirius le había devuelto en Hogwarts. Podría tener una idea allí, tendré que hablar con Sirius cuando tenga la oportunidad. Dijo, preguntándose con qué facilidad podrían hacer espejos de comunicación para todo el grupo para poder hablar entre ellos cuando lo necesitaran. Estoy feliz de que estés bien. Dijo Susan, sonriendo alegremente a James. Honestamente, estoy bien, de verdad. Ninguno de ellos se acercó con una maldición. James confirmó. Por mucho que me duela confirmar su ego, esa es la verdad. Amelia admitió con un duro suspiro, provocando risas de los niños alrededor de la habitación. Oye, no soy tan malo. James se quejó con el ceño fruncido. Sí, cariño, Amelia sonrió, provocando una carcajada de Julia y los niños, incluso Harry, ante su seca respuesta. De todos modos, dijo James arrastrando las palabras, avanzando la discusión. ¿Cómo se están acomodando ustedes cinco? Realmente no he tenido tiempo de llegar a la sala común de Uflepuz ni a ninguno de los otros todavía, así que pensé en preguntarle mientras los tengo a todos aquí. ¡Excelente! Harry sonrió ansioso. Todos en Uflepuz son súper amables, es un lugar realmente relajante. La sala común es perfecta, es tranquila y pacífica, puedo relajarme allí y leer sin que nadie me moleste. ¿De verdad? Exigió Hermione, los celos en su rostro. Lo siento. Susurró rápidamente cuando se dio cuenta de que había llamado la atención de todos. Sé lo que quieres decir, dijo Neville rápidamente, tratando de llamar la atención de Hermione. La sala común de Gryffindor no es exactamente un lugar tranquilo, tratar de leer allí o hacer algo es una pesadilla. Él explicó. Lo recuerdo, comentó James, frotándose la frente cuando los recuerdos de lo ruidosa que era la sala común de Gryffindor volvieron a él. ¿No pueden venir a estudiar con nosotros? Preguntó Susan, mirando a James. Hum, en realidad, no lo sé James dijo con el ceño fruncido. Le preguntaré a Pomona, veré qué dice. Honestamente, no puedo ver por qué no, en realidad no creo que haya una regla en contra de ser invitado a otra sala común, al menos, no que yo sepa. Reflexionó, sonriendo distraídamente, que ahora había visitado las cuatro salas comunes y que probablemente era una de las raras personas que lo habían hecho. No puedo pensar en uno tampoco, Amelia frunció el ceño pensativamente, mirando a Julia, quien también negó con la cabeza. Preguntaré esta tarde, prometió James, mirando a Hermione con un firme asentimiento. Él podría hacer eso por ella, al menos para empezar, especialmente después de todo el tiempo que ella se había quedado con él a lo largo de los años. ¿Y Slytherin? Julia preguntó, mirando a Daphne con una mirada curiosa. Como se esperaba, Daphne asintió pensativamente. Varios grupos, cada uno compitiendo por la popularidad en la casa, sin embargo, me he mantenido neutral por ahora y planeo seguir siéndolo. ¿Neutral? Harry preguntó, sin entender realmente de qué estaba hablando Daphne. La casa de Slytherin es mucho más, política y formal de lo que parece ser Gryffindor o Uflepuf. Hay un mayor énfasis en las tradiciones y la propiedad de lo que puedo imaginar que tienen las otras casas. Julia explicó pacientemente. ¿Dónde Gryffindor pone más énfasis en la popularidad y la fama? Preguntó, mirando a James, quien asintió en respuesta. Los Slytherins obtienen reconocimiento en su casa a través de conexiones políticas familiares, riqueza e influencia. Oh, Harry frunció el ceño, sin entender eso en absoluto. No te preocupes por eso, dijo James, sacudiendo la cabeza hacia Harry. A menos que decidas salir con un Slytherin, nunca tendrás que preocuparte por lo que sucede allí. Oh, está bien. Harry asintió a regañadientes, preguntándose exactamente cómo eran diferentes los Slytherins ahora. En realidad, ¿de qué, de lo que estamos hablando afectará mucho a Daphne? Julia dijo pensativamente. Tanto en su aclamación interna como en su reputación percibida. Correcto, sí, eso. James hizo una mueca. Olvidé. Admitió con un suspiro. ¿Quieres hablar con ambos sobre eso ahora? Preguntó, moviendo sus ojos entre Amelia y Julia. Sería mejor que varios búhos, admitió Amelia asintiendo. Está bien, James se encogió de hombros, levantándose del sofá. Si ustedes tres vienen conmigo, dejaremos que estos cuatro conversen por un minuto. ¿Les importaría arrojar un hechizo silenciador alrededor de la puerta? Preguntó cuando Harry, Hermione y Neville se pusieron de pie para seguir. Por supuesto, Amelia asintió ante eso, esperando que James guiara a su grupo a la otra habitación antes de lanzar un hechizo silenciador alrededor de los cuatro para que pudieran hablar sin estar en lo alto. ¿Tía? Preguntó Susan, mirando a su tía con una expresión inquisitiva. Guay, algo, tenemos que discutirlo con ustedes, que los afectará a ambos. Amelia admitió con una sonrisa suave, mirando a Susan. ¿Papá? Harry preguntó mientras seguía a su yo mayor hacia el área de la oficina. ¿Hay algo mal? No, no es nada de eso. James se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Amelia y yo acabamos de, hablar y planificar lo que nos gustaría hacer con nuestras vidas. Explicó, tratando de relajar a su yo más joven en esto lentamente. Esto es increíble. James se dio la vuelta al oír el susurro, al ver que Hermione había sido atraída automáticamente a las estanterías de la oficina donde estaba mirando los títulos con una sonrisa emocionada en su rostro. Debería haber sabido que estarías atraído allí. Se rió entre dientes. Te diré que, la próxima semana comenzaremos con el Hink's Knockback, libro de hechizos estándar de segundo grado, es un lanzamiento relativamente simple, estoy seguro de que ustedes tres no tendrán problemas para dominarlo. Estoy, no sé si puedo. Tonterías, Neville, estoy seguro de que con la práctica podrás hacerlo tan bien como cualquiera de nosotros. Hermione dijo rápidamente, al ver el nerviosismo de Neville saliendo a la superficie. Hermione. Quiero decir, hum, profesor Potter. Ella tiene razón, se rió James, agitando la expresión preocupada de Hermione. Vas a ser un gran mago Neville, confía en mí en eso. Dijo con una sonrisa firme hacia él. En realidad, James frunció el ceño, recordando todos los problemas que Neville tuvo en la escuela. Déjame echar un vistazo a tu varita por un segundo. Mi, hum, oh profesor. Neville tartamudeó, deslizando su varita fuera de su bolsillo y ofreciéndola con cautela para que James la tomara. Al mirar la varita que le había causado tantos problemas a Neville a lo largo de los años, James rodó los ojos al ver como una pequeña cosa como esta había sido la causa de los problemas de confianza de Neville durante tanto tiempo. ¿Esta no es tu varita, es Neville? Preguntó con un suspiro, devolviéndole la varita a Neville y forzando la mueca que se produjo cuando se dio cuenta de que se había olvidado por completo de los problemas con la varita de Neville. Es, es la varita de mi padre, profesor. Neville admitió, haciendo que Hermione jadeara en respuesta. Exactamente, asintió James, señalando a Hermione. La varita elige al mago Neville, no al revés. Explicó con un movimiento de cabeza. Solo porque esa varita mágica era adecuada para tu padre, no significa que sea adecuada para ti. El simplificó. Eres tanto tu madre como tu padre, al igual que las varitas de mis padres no funcionarían para mí. Oh, yo, no lo sabía. Neville miró a James y luego volvió a bajar su varita. Pero, mi abuela dijo. Déjame tratar con tu abuela, dijo James, agitando ese pensamiento. Te llevaré a lo de Ollivander cuando tenga un segundo, probablemente tenga que consultar primero con Minerva, pero lo haré. Puedes confiar en mi padre Neville, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Harry sonrió, feliz de que su yo mayor fuera a ayudar a Neville así. ¿Por qué ustedes dos no van y practican el mal de ojo en la sala común? James los incitó. Resolveré las cosas con Minerva y vendré a buscarte cuando tenga la oportunidad. Explicó, señalando a Neville. ¿Y ambos pueden venir a mí si se quedan atrapados en algo bien? Defensa, encantamientos, transfiguración, probablemente no herbología, pero de todos modos ese es el mejor tema de Neville. Explicó con una risa. Gracias profesor. Hermione sonrió ampliamente ante eso, aceptando la oferta por lo que era. Continúa, practica y déjame saber cómo te va, se rió James, sacudiendo la cabeza ante el entusiasmo de Hermione mientras se movía para abrir la puerta y dejar que Hermione y Neville salieran del área de la oficina, dejando que Harry los saludara antes de que él lo cerró en silencio. Entonces, ¿son cosas familiares entonces? Harry preguntó vacilante, mirando a la puerta donde todavía no podía oír ningún ruido proveniente de la otra habitación donde había dejado a Susan y Dacne con sus padres. Bastante, suspiró James, apoyándose en su escritorio y sentado cómodamente mientras contemplaba cómo decir esto. ¿Sabes, Amelia y yo hemos estado, saliendo, supongo? Uh, asintió Harry, arrugando un poco la nariz mientras pensaba en ello. Sé que no sabes lo que es un compromiso, demonios, no lo sabía a tu edad. James explicó, revolviendo su cabello nerviosamente. Muy bien, ¿sabes lo que significa comprometido verdad? Usted y la señorita Bones se van a casar. Harry susurró, sus ojos se agrandaron ante esa revelación. Sí, bueno, más o menos. James hizo una mueca. Es un poco más complicado que eso debido a las tradiciones, los apellidos y todo ese tipo de cosas. Bien. Harry frunció el ceño. Eso, quiero decir, eso significa que Susan va a ser mi hermana de verdad. Bastante, confirmó James con un movimiento de cabeza, simplificándolo. Y Dacne. Dijo sin rodeos, arrancando el vendaje de una vez. ¿Da, uh, eh? Harry frunció el ceño, frunciendo el ceño mientras trataba de descubrir cómo funcionaba eso. El compromiso, vamos a llamarlo compromiso, estaré comprometido con Amelia y con Julia. James explicó, observando cuidadosamente las reacciones de su yo más joven para ver cómo estaba tomando esto. Y, ayumi. ¿Puedes hacer eso? Harry preguntó en estado de shock. Puedes, asintió James. Entonces me casaría con Amelia y Julia. Oh, yo, oh, susurró Harry, frunciendo el ceño cuando ese pensamiento se acurrucó en su cerebro y trató de pensar a través de él. Entonces, ¿serían como mis nuevas mamás? Si quisieras llamarlos así, entonces, eso es algo de lo que puedes hablar con ellos. James explicó con un suspiro. Julia sabe, sobre, sobre mí, nosotros, ese viaje en el tiempo de todos modos. Explicó, revolviendo su cabello cuando quedó atrapado en los pronombres nuevamente. Estoy seguro de que nuestra madre me va a hechizar la vida por esto algún día, pero, se detuvo encogiéndose de hombros. ¿Eso está bien? Preguntó con curiosidad. Estoy, me gusta Susan, supongo, sería una gran hermana. Harry admitió lentamente. Daphne, quiero decir, es divertida pero, realmente no he pasado tiempo con ella como lo he hecho con Susan. Ella se encuentra, a veces es un poco fría y muy formal, como todo el tiempo. Eso es porque es una slittering, fuera de la escuela puedes ayudarla a relajarse un poco más y acostumbrarse a como somos. Podemos organizar un tiempo para que tú y Susan, pasen tiempo con Daphne y su hermana. James explicó con un movimiento de cabeza. ¿Hermana? Harry susurró, sus ojos se abrieron de nuevo. Oh, sí, lo siento. James hizo una mueca hacia su yo más joven. Astoria, creo que tiene dos o tres años menos que Daphne, algo así. Él explicó. Así que sacarás a tres hermanas de eso. Tres, Harry susurró para sí mismo. Esa es una gran familia. Dijo con una sonrisa, sacando una carcajada de su yo mayor. No olvides a Neville también, sonrió James. Él es mi ahijado, así que, puedes pensar en él como un hermano extra. Dijo con una carcajada. ¡Guau! Exclamó Harry, sacudiendo su cabeza ante ese pensamiento. Y tío Sirius. Yo, siempre quise una familia, una familia real. Lo sé, James asintió. Yo también. Admitió en voz baja. ¿Vamos a tener una familia? Harry preguntó en un susurro. Parece de esa manera, dijo James con una amplia sonrisa ante lo feliz que parecía ser su yo más joven con la decisión. Estoy teniendo una familia real, se susurró Harry, incapaz de evitar que su sonrisa prácticamente dividiera su rostro en dos. Sala de estar, tía. Preguntó Susan, mirando a su tía con una expresión inquisitiva. Guay, algo, tenemos que discutirlo con ustedes, que los afectará a ambos. Amelia admitió con una sonrisa suave, mirando a Susan. Eso los afectará a ambos. Julia aclaró, asegurándose de que Daphne también prestará atención adecuada. Sí, Amelia asintió, frunciendo el ceño cuando Julia le hizo un gesto para que fuera primero. Guay, bueno, se habla de un contrato de compromiso. Ella explicó sin rodeos. ¿Para mí? Susan chilló en estado de shock. Para mí, Amelia sacudió la cabeza rápidamente, deteniendo el inminente ataque de pánico de Susan. ¿Tú y James? Susan rebotó emocionada en el sofá cuando se dio cuenta de lo que decía su tía. Sí, confirmó Amelia asintiendo. Oh tía. Susan sonrió ampliamente, dándose la vuelta en el sofá para poder abrazar a su tía correctamente. Eso es increíble. Lo sé, se rió Amelia, abrazando a Susan y riéndose en su cabello mientras la abrazaba. Sin embargo, sé que está al tanto de nuestros problemas de continuidad de línea. Yo, susurró Susan, su abrazo se soltó al darse cuenta de lo que esto significaba para ella. En realidad, yo. Julia la interrumpió, haciendo que Susan volviera la cabeza hacia Julia en estado de shock. ¿Madre? Preguntó Daphne, alzando una ceja rubia pálida ante esa noticia. Lo hemos discutido, y sí, vamos a, ver si somos adecuados para el acuerdo. Julia confirmó con un movimiento de cabeza. Tomaré el nombre de Potter si el compromiso se lleva a una boda. Ella explicó. Lo que significa que seguiré siendo Gones, aunque esté casado con James. Amelia explicó. Lo que también significa que, con suerte, no habrá problemas de continuidad. Explicó, mirando a Susan con una sonrisa suave. ¿Entonces Harry será mi hermano? Susan preguntó con una amplia sonrisa. ¿Un verdadero hermano? Nuestro hermano, la corrigió Daphne con una pequeña sonrisa. Y parece que he adquirido otra hermana. Ella dijo con una sonrisa. Dios mío, hermanas. Susan susurró cuando ese hecho se filtró en su cerebro. Por supuesto, si tú, y Asturía en ese caso, eliges tomar el nombre de Potter, eso dependerá de ti. Julia confirmó, mirando a su hija. Padre estaba feliz de ver que nuestro nombre se extinguía con mi generación, reflexionó Daphne en voz alta. No veo ninguna razón para no permitirlo. Ella explicó con un movimiento de cabeza. Lo pensaré. Daphne dijo con una pequeña sonrisa, pasando Daphne Elise Potter por su cabeza varias veces para ver cómo se sentía al respecto. ¿Daphne Potter? Susan expresó en voz alta con una risita como si estuviera leyendo la mente de Daphne. Me gusta. Admitió, sonriendo mientras lo pensaba. Daphne admitió que estar vinculado a Harry y al profesor Potter como familia ciertamente tendría muchos aspectos positivos, así como más que unos pocos aspectos negativos para que ella los considerara como Slytherin. ¿Asumo que aún no hay una fecha establecida para estas discusiones? No, Julia negó con la cabeza. Solo tenemos, diría que estamos entrando al compromiso lentamente mientras hablamos. Por supuesto, Daphne asintió pensativamente ante eso. ¿Astoria? Hablaré con ella esta tarde cuando termine aquí. Julia admitió. Entonces, espero que vaya bien. Daphne dijo suavemente, dándole a su madre una suave sonrisa ante la noticia. Sería bueno verte feliz de nuevo con alguien. Ella admitió con otra sonrisa. Lo sé, Julia sonrió, asintiendo con la cabeza a su hija para indicar que sabía lo que quería decir. Entonces, ¿no te importa esto entonces? Amelia preguntó con curiosidad, mirando a Susan y Daphne a su vez. No, es genial. Susan le sonrió. Tengo un hermano y dos hermanas. Dijo con una risa emocionada. Si hace feliz a mi madre, no voy a objetar. Daphne sacudió la cabeza ante eso. Esta, esta será una familia bastante grande ahora. Ella explicó después de pensarlo. Dos uflepufs y un slittering, se rió Amelia ante la idea. Tal vez dos si Astoria se ordena de la misma manera. Y un grifindor, agregó Julia con una pequeña sonrisa. Neville es el ahijado de James, ya que sus padres son, bueno, corresponde a James desempeñar el papel de su padre para él. Ya veo, Daphne asintió ante eso. Dos hermanos entonces. Ella reflexionó en voz alta. Interesante. Se susurró a sí misma, preguntándose cómo eso afectaría las cosas cuando se hiciera público el conocimiento de que su familia estaba vinculada a las familias Potter, Bones y Longbottom. Solo necesitamos un Rabble Cloud para recoger todo el set, se rió Amelia, sacudiendo la cabeza ante la idea. Astoria, dijo Daphne con ironía, mirando a Amelia con un movimiento de cabeza. Ella pasa más tiempo leyendo libros que nadie más que yo conozca. Encajará perfectamente con Susan y Harry, se rió Amelia. Esos dos apenas sacaron sus cabezas de su libro de encantamientos en el mes anterior a que Hogwarts comenzara. Tía. Susan exclamó con el ceño avergonzado en su rostro. ¿Entonces ambos están bien con esto? Amelia lo comprobó dos veces. Entiendo si las cosas pueden ser un poco extrañas, teniendo a James como profesor y, bueno, un padrastro si las cosas van tan bien como creo que lo harán. Ella explicó pensativamente. Sé que James no querría reemplazar a tu padre, ninguno de los dos, pero él estará allí para ti si lo necesitas para algo así. Por supuesto, Daphne asintió pensativamente. Eso fue ciertamente algo positivo para agregar al pensamiento, tener al defensor de Dumbledore y al vendedor de Voldemort como figura paterna definitivamente detendría cualquier contrato de compromiso que se dirigiera a ella, o Astoria, de las familias más oscuras. Ciertamente podía ver por qué su madre estaría interesada en un compromiso como este, la protegía a ella y a Astoria con una amenaza mucho mayor que cualquier cosa que la familia Greengrass pudiera manejar sola. Bien, Amelia le sonrió a Julia, quien asintió en respuesta antes de mover su varita hacia la puerta y cancelar el hechizo silenciador a su alrededor. Puedes volver ahora. Llamó, esperando un breve momento antes de que James volviera a la habitación con Harry siguiendo unos pasos detrás de él. Susan se levantó en un instante, corriendo hacia Harry, donde prácticamente lo abrazó, haciendo que cayera contra la pared y se acerrara a ella para no caerse. Seremos hermanos y hermanas, realmente hermanos y hermanas. Ella le sonrió con entusiasmo. Entonces, ¿supongo que no tienen problemas con eso? James preguntó con una sonrisa mientras miraba alrededor de la habitación hacia donde Amelia intentaba no reírse de la reacción de Susan. No parece ser así, Julia sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa en sus labios. Felicitaciones, Toh, Harry, Daphne se puso de pie, contándose a tiempo antes de darle una sonrisa irónica. Parece que has adquirido tres hermanas en un solo día. Quizás estableciendo un récord al mismo tiempo. Ella reflexionó pensativamente. Probablemente, se rió Harry cuando Susan se desenredó de su posición de abrazo. ¿Dónde están Neville y Hermione? Preguntó Susan, mirando hacia la oficina para ver si estaban esperando cortésmente. Fuera practicando amuletos, explicó James. Olvidé que los había invitado antes de que te flotara. Le explicó a Amelia. Probablemente fueron a la sala común de Gryffindor, o bajaron para almorzar. ¿Los encantos de retroceso serán nuestra próxima tarea entonces? Daphne preguntó con curiosidad, siempre queriendo avanzar con alguna información privilegiada si podía. La semana que viene, James asintió con la cabeza. Después de eso, la maldición de unión al cuerpo completo. Utilizados en conjunto, pueden ser bastante efectivos y encadenarse con relativa facilidad con la práctica. Gracias, Daphne asintió con la cabeza al hacer eso, haciendo una nota mental para revisar a ambos para que pudiera comenzar a practicar antes de lo previsto. ¿Deberíamos, hum, dejar que los adultos hablen? Harry preguntó, mirando primero a Susan y luego a Daphne. ¿O encontrar algún lugar donde podamos hablar también? Susan asintió y Daphne también asintió con la cabeza. Cierto, hum, es bueno verte de nuevo, señorita Gones, y conocerte, señorita Gryffindor. Harry les sonrió educadamente a los otros dos adultos. ¿Cuántas veces tengo que pedirte que me llames Amelia? Amelia se echó a reír, levantándose del sofá y sonriéndole. Y yo soy Julia para ti, jovencito. Julia también le sonrió. Fue agradable conocerte también. Me alegra que estés bien, dijo Susan, corriendo rápidamente para darle a su tía un último abrazo. Y estoy muy contento de que todos seamos una gran familia ahora. Madre, sonrió Daphne, rápidamente dándole a su madre un pequeño abrazo. Búchame si necesitas algo, o habla con James, por supuesto, él puede contactarme por Flu, yo me encargaré de que también tenga la dirección. Julia dijo con una sonrisa a su hija. Por supuesto, Daphne le devolvió la sonrisa, esperando que Susan terminara de abrazar a su tía antes de seguir a Harry fuera de la habitación con Susan, siguiéndola por el pasillo y cerrando la puerta de la oficina detrás de ellos. Eso, fue realmente incómodo. Harry admitió con un gemido. Extremadamente, Daphne asintió con la cabeza. Pensé que era lindo, se rió Susan. Va a ser raro, pasar de prácticamente ninguna familia a... Una gran familia, Harry terminó por ella, firmemente de acuerdo con su pensamiento. Vivir con los Dursley nunca había sido como una familia para él, su tía y su tío se aseguraron de que Harry supiera que él no era parte de su familia y repetidamente le dijeron que los monstruos como él realmente no merecían una familia propia. De todas formas. Vivir con su yo mayor y Sirius había sido lo más parecido a una familia de la que había formado parte, y ahora también estaba agregando tres hermanas y aparentemente madrastras, en plural, a esa familia también. Nunca he tenido una madre antes, admitió Harry en voz baja, mirando a Susan y Daphne con una pequeña cantidad de celos de cómo habían crecido con familias amorosas como esa. Nunca he tenido un hermano o hermanas antes, admitió Susan. Ni siquiera tengo primos. Ella dijo suavemente. Tengo uno, Harry frunció el ceño al pensar en Dudley. Sin embargo, no le infligiría a nadie, es como los guardaespaldas de Malfoy, juntos. Incluso Daphne se estremeció ante esa imagen mental, preguntándose cómo alguien de la familia Potter podría ser así. Estoy feliz de olvidar que incluso existe, estoy seguro de que está pensando lo mismo de mí. Harry dijo simplemente con un pequeño encogimiento de hombros. Tengo a mi papá, eso es todo lo que necesito, ¿verdad? Y nosotros, ahora nos tienes a nosotros también. Susan le recordó con una amplia sonrisa. Obviamente, Daphne asintió con la cabeza. Y ahora sabemos los próximos hechizos que el profesor Potter enseñará la próxima semana. Flipendo y Petrificus Totalus. También podemos practicarlos juntos. Hum, Susan se sonrojó un poco mientras apartaba la vista de Daphne mientras Harry sonreía abiertamente ante eso. ¿Qué? Daphne frunció el ceño a los dos. Ya los conocemos, sonrió Harry. Papá nos enseñó toneladas antes de Hogwarts, llegamos a Glacius y Ventus antes de subir al tren. ¿Estás bromeando? Daphne se alargó, mirando primero a Harry, luego entrecerró los ojos y se volvió hacia Susan, notando que su sonrojo aún era evidente. ¿De verdad? Ella susurró, conmocionada cuando se dio cuenta de lo lejos que esto significaba que Harry y Susan estaban. Todavía no soy tan bueno con ellos, pero puedo hacer que Glacius trabaje, la mayoría de las veces. Susan admitió. Sin embargo, Harry es mejor en Ventus, pero siempre está volando, así que solo entiende mejor el aire y el viento. Tú, los dos, Daphne tartamudeó antes de poner sus manos en sus caderas y mirarlas a las dos juntas. Ustedes dos me están enseñando todo, comenzando ahora. Exigió. No voy a ser el que menos rinde en esta familia, ¿me escuchas? Ella prácticamente gritó, agarrando a Harry y Susan y arrastrándolos lejos para encontrar un lugar donde pudieran ir exactamente a qué distancia estaban y qué necesitaban para enseñarle a Daphne a defenderse de su temperamento antes de que explotara. Está escuchando esta novela gracias a el Capture Audionovelas, si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 20. 7 de septiembre. Colegio de magia y hechicería Hogwarts. Tierras altas de Escocia. A medida que avanzaba el primer fin de semana del año escolar, James había pasado el sábado por la mañana reorganizando su oficina en Hogwarts, haciéndolo sentir más él y no solo otra oficina en la escuela en la que estaba en Cuclillas. Había tirado bastantes libros de los estantes que sabía que eran parciales, mentiras, o simplemente no valían el papel en el que estaban impresos, y los reemplazó con mejores tomos de las bibliotecas Potter y Black, así que él podía leerlos en paz en la oficina sin que Sirius lo molestara en Demanor. Había establecido una nueva y agradable percha para Edwitt junto a la ventana principal de la oficina, mirando hacia el campo de Kidich y los terrenos de abajo. Había sido una sorpresa que Edwitt parecía dividir su tiempo entre él y su yo más joven, pero ya que ninguno de ellos realmente envió ningún correo de Bud, realmente no le molestó y le pareció bastante nostálgico tener a su viejo familiar a su alrededor nuevamente molestándolo por golosinas y trozos de tocino. Una copia de The Recent Fall of the Dark Arts de Batilda Baxot estaba abierta debajo de la percha de Edwitt, ya que el mejor uso que James pudo encontrar fue atrapar golosinas, plumas y excrementos de Edwitt en sus páginas. Hermione probablemente habría objetado enérgicamente su tratamiento de un libro como ese, pero dado lo ridículamente sesgado e intrusivo para su vida que era el maldito libro, lo estaba usando así o lo dejaba en el baño para usarlo como inodoro de emergencia. Papel. Felizmente había reorganizado la oficina también, moviendo el escritorio y algunas sillas para que fuera un área más cómoda, de esa manera Harry, Susan y Dapne, o incluso Hermione o Neville, podrían entrar y conversar con él en cualquier momento que quisieran y tengan espacio para sentarse en un ambiente más informal, en lugar del arreglo profesional y rígido en el que se habían colocado originalmente los muebles. En la pared sobre su escritorio extendió el mapa de los merodeadores y lo pegó a la pared con un encanto rápido, unos cuantos encantos más lo protegieron y evitaron que alguien lo notara a un lado, pero era una característica agradable en la habitación. Y le dio algo para mirar distraídamente mientras estaba sentado en su escritorio, lo que le permitió vigilar a las diversas personas de la escuela mientras leía o se relajaba. Fue bastante divertido ver cuando notó que el mapa todavía lo reconocía como Harry James Potter, junto con su yo más joven también, dándoles a ambos las mismas etiquetas de nombre que no se distinguían entre sí. Esa había sido la razón principal para asegurarlo detrás de algunos encantos de notarme, además de poder vigilar a su yo más joven, junto con Susan, Dapne, Hermione y Neville. Entra Neville, gritó en voz alta, viendo a Neville en el mapa colgando fuera de su oficina. Después de un segundo, movió su varita hacia la puerta, abriéndola para revelar que Neville estaba afuera con una mirada de sorpresa en su rostro. —¿La profesora Mkgonagall ya te habló? Esta mañana, admitió Neville mientras entraba nervioso en la oficina. —Me lo imaginé, James asintió ante eso, habiendo hablado con Minerva anoche sobre los problemas con la varita de Neville. —Vamos entonces, no hay tiempo como el presente. Él sonrió, tomó su gabardina del perchero y cerró la puerta de su oficina antes de llevar a Neville a la sala de estar donde estaba la chimenea. —Caldero con fugas, entonces iremos desde allí. —Pro, la profesora Mkgonagall dijo, ¿ella dijo que comprarías mi varita? Neville preguntó vacilante. —Sí, James asintió antes de suspirar. —Relájate Neville, en serio. Dijo con una sonrisa. —No soy tu abuela, no voy a gritarte o regañarte ni nada de eso. Él explicó. —Es su culpa que no tengas una varita mágica, no la tuya. Y es mi trabajo resolver eso, tanto como tu profesora como tu padrino. Señaló. —Yo solo, no quiero ser una molestia. Neville prácticamente susurró. —Neville, no eres una molestia. No para mí, ni para tus amigos, ni para nadie que importe. James dijo con firmeza, asegurándose de que Neville entendiera exactamente lo que estaba diciendo. —Continúa, puedes ir primero. Dijo, empujando a Neville hacia la chimenea para tomar un poco del polvo de flu primero. Observó con un gesto de aprobación mientras Neville tomaba el polvo de flu y entraba a la chimenea, desapareciendo después de anunciar el caldero chorreante. James luego esperó unos segundos a que Neville saliera de la chimenea en el pub antes de entrar y desaparecer de Hogwarts en un remolino de fuego esmeralda. Afueras de Artoft End. Parque Nacional North York Moors. Los bosques alrededor de los páramos de North Yorkshire eran densos y cubiertos de maleza, lo que lo hacía un camuflaje perfecto cuando Sirius Black apareció en el páramo desierto y salió a la ladera, mirando alrededor con su varita y afuera mientras revisaba sus alrededores. —Muy bien, estoy aquí. Llamó, escuchando su voz reverberar alrededor de los páramos vacíos. —¿Canuto? Giró instantáneamente al escuchar la voz, su varita hacia arriba y una docena de maldiciones en sus labios al instante antes de reconocer la voz y ver a quién pertenecía. —Money. Él sonrió, dando un paso adelante y tirando de su viejo amigo en un fuerte abrazo, sin siquiera molestarse en guardar su varita mientras saboreaba el sentimiento de amistad nuevamente. —¿Dónde, en nombre de las bragas de Morgana, has sido tu viejo lobo? —Francia, admitió Remus cuando Sirius soltó el abrazo y dio un paso atrás. Estaba bajo unas cuantas salas con una manada allí. —Solo conseguí tus lechuzas hace unos días, me tomó tanto tiempo volver aquí. —Eso lo explica, Sirius asintió pensativamente. —¿Te importaría explicar todo esto entonces? —preguntó Remus, sacando algunos recortes de periódico de su chaqueta de traje de Duet James Potter derrota a Voldemort. —¿Expulsa a Dumbledore de Hogwarts? —¿El surgimiento de los Potter profetizados? —preguntó en voz alta, leyendo algunos de los titulares. —¿Potter ataca de nuevo, Potter 3, hombre lobo sin cabeza? —Ese último fue Greyback, señaló Sirius ante el shock visible de Remus. Atacó el callejón Diagon hace unos días con un grupo de mortizados, Junior se opuso y se voló la cabeza. —¿Junior? —preguntó Remus, levantando una ceja solitaria ante el nombre. —Quiero decir, Sirius suspiró, pasando su mano por su largo cabello rizado. —Remus, ¿dónde diablos has estado? —El demando. —Me arrojaron a Azkaban, sin juicio, nada, ¿dónde estabas, en nombre de Merlin? Yo, Remus hizo una mueca, mirando hacia el suelo cuando no tenía una excusa adecuada. Después, después de James y Lily, luego de oírte que fuiste el que los traicionó a Voldemort, hizo una mueca al oír lo estúpido que sonó. Dumbledore me pidió que vigilara los paquetes de hombres lobo al otro lado del agua. Dumbledore preguntó. Preguntó Sirius, levantando una ceja. —¿Qué pasa con Harry? Se suponía que debías llevarlo si algo me sucedía a mí y a James, ¿qué pasó allí? Dumbledore dijo. Dumbledore puede ir al maldito infierno. Gritó Sirius, interrumpiendo a Remus y dejándolo con una expresión de sorpresa en su rostro. Dumbledore me secuestró a Harry, ¿lo sabías? Si no se hubiera llevado a Harry, nunca habría ido tras Petigrew y me habrían arrojado a Azkaban. Gritó antes de continuar con su diatriba. Dumbledore era el brujo jefe de la Huizengamot, ¿lo sabes? ¿Cómo es que me dejé pudrirme en Azkaban durante una década, cuando podría haberme juzgado en cualquier momento que quisiera? Canuto, solo estaba. Siguiendo las órdenes de Dumbledore. Sirius lo interrumpió de nuevo. ¿Discutiste? ¿Intentar ver a Harry? Tomarlo, asegurarte de que estaba bien después de que James y Lily hubieran sido asesinados por ese monstruo? La forma en que Remus miró hacia otro lado le dijo todo lo que necesitaba saber. Sirio. ¿Has probado? Sirius exigió. Le pregunté a Dumbledore, él dijo. Dumbledore dijo. Sirius lo interrumpió de nuevo. ¿Tienes alguna otra razón para algo que hayas hecho que no comience con la maldita Dumbledore dijo? Pregunto. Cuando Remus volvió a mirar a sus pies, Sirius se dio cuenta de que Junior estaba justo en el galeón. Remus lo había abandonado exactamente como había dicho, había seguido las órdenes de Dumbledore como un buen cachorrito y simplemente se había olvidado de él y de Harry, contento de hacer lo que Dumbledore le pidiera y olvidarse de la lealtad que supuestamente era tan importante para ellos como Demar. Uders. Nunca me habrían dejado acercarme a Harry, lo sabes. Remus explicó con una expresión de dolor en su rostro. No hagas esa mierda conmigo Remus, dijo Sirius sin rodeos, señalando a Remus mientras se alejaba y paseaba enojado. Podrías haberlo intentado. Incluso si no lo hubieras acogido, podrías haber encontrado un lugar cerca y mirarlo, haberlo vigilado, haber estado allí para él. Soy un hombre lobo, no me dejaron estar cerca de él, ni siquiera valía la pena intentarlo. Remus discutió de nuevo. Soy peligroso, lo sabes. Eres un hombre lobo trece noches del año. Sirius disparó de vuelta. Trece. ¿Por qué importa? Vi los papeles, James está vivo, ¿por qué importa que no pudiera llevarlo cuando James debería haber? Remus se detuvo cuando vio la mirada atronadora en la cara de Sirius fulminándolo con la mirada. No tienes idea de lo que está pasando, gruñó Sirius. Remus retrocedió ante eso, teniendo experiencia pasada con el genio de Sirius cuando se enojó por algo. Junior tenía razón, tú abandonaste a Harry, me abandonaste a mí, a todos. Sirius escupió. Regresa a Francia y mantente alejado de mí y de Harry. Gritó antes de retorcerse en el lugar y desaparecer con un estallido de ira que resonó en los páramos. Remus simplemente se quedó allí, al borde de los bosques, preguntándose exactamente qué demonios estaba pasando. Durante los últimos diez años había pensado que James y Lily estaban muertos, al igual que Peter, Sirius era su traidor y asesino, y que Harry estaba a salvo y feliz, creciendo seguro bajo la cuidadosa vigilancia de Albus Dumbledore. Sin embargo, las copias del Daily Propet contaban una historia completamente diferente. Una historia de que Sirius fue exonerado después de una década de encarcelamiento injusto, del regreso resurgente de James Potter al mismo tiempo que Voldemort, su guerra contra Voldemort y Albus Dumbledore. Nada de eso tenía ningún sentido, y la ira de Sirius por sus respuestas tenía aún menos sentido que eso. Necesitaba respuestas, necesitaba muchas respuestas, el problema era que no tenía ni idea de dónde ir para obtenerlas ahora. Ministerio de Magia. Londres. Pero Cornelius, seguramente debes ver eso. Amelia sonrió para sí misma mientras se acercaba a la oficina del ministro Fugge, reconociendo los tonos chirriantes de Dolores Umbridge desde adentro. Ya he dicho suficiente Dolores, respondió la voz del ministro Fugge con un tono más severo que el que Amelia había escuchado de él antes. Cumplirá con los nuevos contratos, o encontrará otro trabajo. La seguridad del ministerio es nuestra prioridad número uno en este momento. Si no puede aceptar eso, encontraré a alguien que lo haga. Amelia sonrió ante ese comentario antes de endurecerse, volviendo su rostro a una máscara controlada antes de llamar a la puerta con firmeza y esperar. Adelante. Después de escuchar la habitual bienvenida del ministro Fugge, abrió la puerta y entró, felizmente ignorando la mirada cruel que la subsecretaria Umbridge le envió cuando entró y cerró la puerta detrás de ella. Ah, Amelia, perfecto, te estaba esperando. El ministro Fugge sonrió, levantándose de su escritorio con una amplia sonrisa en su rostro. Ministra, Amelia asintió con un pequeño gesto de reconocimiento, feliz de ignorar por completo a Dolores por el momento. Estoy seguro de que has escuchado, tenemos las copias terminadas de los contratos redactadas por los UNSPE a cables. El ministro Fugge explicó. Las revisé yo misma, dijo Amelia con una mirada hacia uno de los contratos en el escritorio del ministro Fugge. Se ven lo suficientemente adecuados. Muy, muy bien. El ministro Fugge asintió rápidamente. Yo mismo decía lo mismo. Continuó mientras caminaba alrededor de su escritorio. Lealtad al ministerio, a todas las leyes del ministerio y a hacer cumplir las leyes independientemente de la pureza de la sangre o la raza. Amelia asintió ante eso, era una visión bastante simplista de los contratos involucrados, pero golpeó los puntos más finos lo suficientemente bien. Nadie que haya firmado los contratos podría trabajar o ayudar a alguien que estuviera involucrado en interrumpir o infiltrarse en el ministerio por cualquier motivo, y en todo momento debe cumplir y respetar las leyes del ministerio. Cualquier persona que rompiera su contrato sería notificado inmediatamente de su despido por un pergamino automático, y una copia de un contrato roto se enviaría tanto al ministro, a Amelia, como a Deuspe a cables. Había contratos separados para los aurores, los jefes de departamento y superiores, y para los trabajadores regulares del ministerio. Cada uno detalla cláusulas específicas, regulaciones y comportamiento esperado de cada una de ellas. No fueron perfectos por mucho tiempo, pero Deuspe a cables había hecho un trabajo absolutamente fantástico en ellos dado el poco tiempo que tenían para trabajar. Ejem, un bridge tosió suavemente. Seguramente estos contratos son, bueno, superfluos. No puedes estar sugiriendo seriamente que alguien en el ministerio estaría trabajando en contra de nuestros objetivos, ministro. Ya hemos encontrado dos mortífagos trabajando en el departamento de aurores, he recibido una sugerencia de al menos uno más, y otro trabajando para una persona diferente que intenta usar su posición para comprometer a los aurores. Amelia explicó sin rodeos. ¿Quién? Exigió el ministro Fugge, mirando a Amelia con una mirada de sorpresa en su rostro. Auror Daulish ha sido confirmado como un fanático de sangre pura en línea con el régimen de Voldemort. Amelia dijo, mirando como un bridge se encogió ante el nombre. He revisado sus registros, hay algunas veces que ha dejado que los mortífagos patinen cuando deberían haber sido traídos, y ha tenido más de unas pocas quejas de otros aurores sobre su actitud descarada y métodos de mano abierta cuando se trata de Mugle incidentes nacidos. Seguramente eso no justifica. Lo vigilaré este fin de semana, si no está dispuesto a firmar el contrato, entonces tendremos nuestra respuesta. Amelia dijo, felizmente cortando a un bridge sin preocuparse por lo que iba a decir. ¿Y, el otro? ¿El que no trabaja para Lord Tingye? El ministro Fugge preguntó con curiosidad. Auror Shaclevolts. Amelia explicó con el ceño fruncido. Aparentemente ha estado bajo la influencia de Dumbledore por algún tiempo. Albus lo usó para detener las investigaciones sobre la escuela y cualquier otra cosa que estuviera haciendo, además de ocultar las investigaciones sobre otros miembros de la llamada Orden del Fénix que Albus dirigió. Bueno, no es bueno, no es bueno en absoluto. No, ciertamente no podemos tener eso. El ministro Fugge dijo, sacudiendo su cabeza rápidamente ante esa noticia. ¿Ambos firmarán los contratos? Si no lo hacen, serán despedidos en el acto. Amelia explicó con un pequeño asentimiento. No dejaré que mis aurores sean desarmados por nadie. Ni Voldemort, ni Albus Dumbledore, nadie. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. El ministro Fugge asintió ansiosamente ante eso. Implementaremos los contratos a primera hora del lunes. Haré que los aurores los firmen primero, luego hagan arreglos para que un indescriptible se una a mí para presentarlos al resto de los jefes de departamento. A partir de ahí, trabajaremos en todo el ministerio. Amelia sonrió levemente por la forma en que la ministra Fugge estaba feliz de aceptar todo lo que estaba haciendo. Bueno, ciertamente no firmaré una de estas cosas horribles. Son completamente innecesarias, por eso, es casi como si... ¿Tiene algún problema para mantener nuestra seguridad y nuestra ley? Amelia preguntó, cortando a un bridge. Por supuesto que no, explicó dulcemente el subsecretario un bridge. Pero hay ciertos compromisos que deben cumplirse. ¿Por qué, no se puede esperar seriamente que los mestizos y, los nacidos de Mugles tengan las mismas libertades y leyes que nuestras respetadas familias de sangre pura? Sí, y haré cumplir esas leyes, independientemente de la pureza de la sangre. Amelia dijo sin rodeos. ¿Y, James, qué piensa él de esto? El ministro Fugge preguntó con curiosidad, mirando a Amelia para que le diera una idea de lo que estaba planeando el mago más popular del país. Está 100% detrás de mí, explicó Amelia con una sonrisa irónica. Apoya la seguridad del ministerio y la mantiene fuera de las manos de Voldemort por completo. Estoy seguro de que sabes cómo lidió con el ataque de Hombre Lobo hace unos días. Lo había escuchado, sí. El ministro Fugge estuvo de acuerdo con un asentimiento. Horrible asunto de eso, él fue quien, er. ¿Mató a Greyback, sí. Una sola maldición fatal, bastante desordenada, pero totalmente justificada a mis ojos. Amelia confirmó. Por supuesto, tratar con bestias como esa es otra cuestión completamente de Cornelius. El subsecretario Hunbridge simuló con una risa femenina. Pero seguramente no puedes esperar que las familias de sangre pura sigan las mismas leyes y comportamientos que las bestias como esa. ¿O barro, nacido de Mugles? ¿Recordarás que la primera esposa de James Potter nació en Mugles, o como estabas a punto de llamarla, una sangre sucia? Amelia dijo mordazmente, entendiendo lo que Hunbridge estaba a punto de decir antes de corregirse. El joven Harry se ha hecho amigo de una bruja nacida de Mugles por lo que escuché. Estoy seguro de que James tendría muchas palabras para ti si escuchara lo que estabas sugiriendo. Bueno, dijo sin rodeos, fijando a Hunbridge con una mirada que le decía que la mayoría de esas palabras serían maldiciones fatalmente adecuadas que dejarían a Hunbridge como poco más que una mancha en la pared. Sí, sí, por supuesto. Lily Potter. Terrible lo que le pasó a ella. El ministro Fudge dijo rápidamente. Sí, ciertamente puedo ver de dónde vendría James. Igualdad de leyes y derechos para todos, ciertamente una ley que puedo respaldar a mi oficina. Estoy feliz de escuchar a ese ministro. Amelia sonrió, apartándose de un bridge cuando vio la mirada asesina en sus ojos. Si quieres hablar con James, estoy seguro de que te obligará a Dolores. Ya se ha propuesto informar a algunos de los fanáticos que ha encontrado que invocará felizmente un duelo de honor para aclarar la situación si prefieres. ¿Un, un duelo de honor? ¿En serio Amelia? Cornelius Tartamudeo. Oh, sí, está bastante seguro de eso. Amelia sonrió cuando vio que el miedo comenzaba a filtrarse en la expresión de Hunbridge. Cualquiera que se dirija a estudiantes o familias nacidos de Mugles sería el primero en ser llamado por él. Tengo la impresión de que está bastante ansioso, después de todo, derrotó a Voldemort y Albus Dumbledore, mató a Fenrir Greyback, imagino que es bastante difícil para él encontrar un desafío adecuado. Dijo sin rodeos, mirando a Hunbridge con una mirada. ¿Debería hacerle saber que estarás feliz de enfrentarlo entonces? Ciertamente no lo haré, resopló rápidamente el subsecretario Hunbridge. Y ciertamente no firmaré una de esas, esas cosas terribles. Escupió, mirando el contrato en el escritorio del ministro. Entonces puedes irte. El ministro Fudge dijo con firmeza. De pie junto a Amelia y sintiéndose cien veces el hombre que solía ser. Pero Cornelius, seguramente tienes que ver eso. Lo digo en serio, Dolores. El lunes por la mañana, esperaré que todos en esta oficina firmen uno. Si no lo haces, no regresarás al ministerio. No bajó mi vigilancia. Cornelius, seguramente no puedes esperar. Fuera Dolores, firma el contrato o empaca tu escritorio y vete. Es una opción simple. Ordenó el ministro Fudge, señalando hacia la puerta de la oficina. Fue una Amelia muy satisfecha que vio a la subsecretaria Hunbridge escabullirse, pensando en todas las personas que conocía que en realidad pagarían dinero para ver el recuerdo de ella alejándose así después de la forma en que había tratado a las personas durante años. Cuando Dolores cerró la puerta detrás de ella, Amelia hizo una nota mental para advertir a James que la vigilara en el futuro. Ella ya sabía que él tenía un rencor específico contra la mujer por lo que había hecho en su futuro, por lo que era muy probable que ya la estuviera vigilando y haciendo planes para tratar con ella en su propio tiempo. Un asunto terrible, explicó el ministro Fudge, sacudiendo la cabeza mientras veía cerrarse la puerta. Ella no firmará el contrato. No esperaría que ella o Aurora Daulish los firmen. Amelia le explicó sus pensamientos. Vale la pena considerar Dirk Cresuella para reemplazarla. Añadió después de pensarlo un momento. ¿Cresuella? El ministro Fudge preguntó rápidamente, más que feliz de escuchar los consejos de Amelia sobre este asunto. Sí, en la oficina de enlace de Goblin en este momento. Ha sido ignorado por promociones varias veces, bastante mago en realidad. También habla con fluidez Goblet de Gohok, tiene mejores tratos con Gringotts que cualquier otra persona que conozca. De eso. Amelia explicó. HMM, que venga a verme el lunes si firma uno de los contratos. El ministro Fudge estuvo de acuerdo, haciendo una nota mental del nombre para buscarlo. Planeaba hablar con él de todos modos. Admitió Amelia. Ciertamente sería un reemplazo mucho mejor que cualquiera que Dolores esperaría para tomar su lugar. Lo tendré en cuenta, el ministro Fudge sonrió cordialmente ante eso. Ahora, repasaremos los planes para distribuir y recolectar estos contratos. Preguntó, volviendo a su escritorio y recogiendo el contrato en cuestión antes de esperar a que Amelia tome asiento y comience su planificación. Y de Parc. Londres. Esa noche, el sol colgaba abajo en el horizonte cuando James, Sirius y Amelia caminaron con cautela hacia ahí de Parc para la reunión que Sirius había organizado. Ninguno de ellos sabía realmente qué esperar, con James pensando que había una posibilidad 50 y 50 de que todo era una trampa, y Sirius simplemente estaba buscando una pelea después de pasar la mitad de la tarde despotricando contra James sobre Renus. Allá arriba, dijo Amelia, señalando hacia la escalera de piedra en el parque que conducía a las áreas con el kiosco de música y el camino de regreso a la ciudad. Era un área fuera de lo común, por así decirlo, para que pudieran hablar allí sin temor a ser interrumpidos, pero también era un área lo suficientemente pública como para que, en teoría, todos los que se reunieran deberían tener cuidado al entrar en el hechizo. —Ustedes dos de frente, los seguiré. Comentó James, retrocediendo unos pasos y sacando su capa invisible con práctica práctica. Amelia giró la cabeza justo a tiempo para ver el brillo de la capa de James antes de que desapareciera por completo de la vista, luego, concentrándose en la tarea que tenía por delante, simplemente avanzó sin romper el paso, se dirigió a la escalera y se dirigió hacia la cima. Su varita ya estaba en la mano por si James tenía razón y era un truco. Estaban a medio camino de las escaleras cuando los relojes de la ciudad comenzaron a sonar, marcando las ocho de la tarde. Las campanadas puntuadas por dos fuertes grietas detrás de Sirius y Amelia, haciéndolos girar en las escaleras con sus varitas listas para la acción. Puntual como siempre, comentó Amelia, sin bajar la varita mientras observaba cuidadosamente a Lucius y Narcisa mirando con desdén a su alrededor. ¿Un parque Mugle, de verdad? Lucius se detuvo, mirando a su alrededor pero evaluando sutilmente a Amelia y Sirius mientras se acercaba con Narcisa un paso detrás de él. Una ubicación buena y neutral, señaló Amelia rápidamente antes de que Sirius pudiera decir algo y comenzar una discusión. Muy bien, resopló Lucius antes de asentir lentamente, aceptando que ese tipo de estrategia sería algo que emplearía para una reunión como esta también. Asumo que te has asegurado de que no nos sigan o escuchen. No hay nadie alrededor, no a menos que cuentes los diversos Mugles de todos modos. Amelia señaló. Estoy seguro, dijo Lucius, rodando los ojos mientras colocaba su bastón con motivo de serpiente hacia abajo regiamente y casualmente comenzó a jugar con la cabeza de serpiente plateada, pasando sus dedos sobre sus dientes en un movimiento practicado mientras observaba a Bones y Black cuidadosamente por sus reacciones. Estoy seguro de que ambos tienen curiosidad porque pedí esta reunión. Mentiría si no lo fuera, admitió Amelia asintiendo. Tom Reed le ha regresado. Lucius explicó simplemente. No esperaba escucharte usar ese nombre, Amelia frunció el ceño, el hecho de que Lucius llamara a Voldemort por su nombre real era muy revelador. ¿Entonces le crees al profeta? Tengo mis propias vías de prueba en las que elegí confiar, explicó Lucius secamente, su sonrisa diciendo todo sobre cómo sabía que no se podía confiar en el Daily Propet por algo tan simple como un informe meteorológico, y mucho menos algo tan importante como ésta. ¿Y? Sirius interrumpió, dando un paso adelante antes de que Amelia pudiera decir algo más. Todos sabemos que te pusiste del lado de él la última vez, ¿de qué se trata todo esto? El demando. Me puse del lado de él, Lucius se burló desdeñosamente de la naturaleza simplista de las palabras. Sin saber la verdad. Ahora que lo sé, las cosas son diferentes. No quiero estar besando las túnicas de un mestizo entonces, Sirius sonrió, viendo la expresión de disgusto en el rostro de Lucius. Mis razones son mías, Lucius mordió con firmeza, mirando a Sirius y reprimiendo el impulso de convertir la reunión en un lugar mucho más antagónico de lo que sería rentable. ¿Conoces el método que Ridley usó para evitar su muerte? Lo estamos, dijo Amelia rápidamente, fijando a Sirius con una mirada para decirle que se encargaría de esto. Entonces sabes lo peligrosos que son estos, objetos. Lucius asintió pensativo. ¿Puedo suponer que ya estás trabajando para destruirlos? Puedes asumir, dijo Amelia, sin confirmar ni negar las sospechas de Lucius. Tu vago disimulo está debajo de ti, murmuró Lucius, sacudiendo la cabeza lentamente. Si no estuvieras trabajando para destruirlos, lo estarías apoyando. Algo que sé que ni tú ni Black harían nunca. Explicó, rodando los ojos ante sus procesos de pensamiento simplistas y faroles torpes. Bien, sí, estamos destruyendo las malditas cosas. Dijo Sirius con firmeza. ¿Qué hay de eso? Asumí que había hecho más que solo él, tres quizás. Lucius preguntó con curiosidad. ¿Más? Preguntó, el color desapareció de su rostro cuando se dio cuenta de lo depravado que realmente había sido Riddle. ¿Cuántos? Preguntó con voz horrorizada. Cinco, confirmó Amelia después de compartir una mirada con Sirius. Ya veo, murmuró Lucius, calculando eso con una mueca de dolor al darse cuenta de lo fracturada y distorsionada que debe estar el alma de Riddle. Cinco ni siquiera era un número mágico de importancia, lo que lo dejó dudoso sobre por qué Riddle elegiría hacer solo cinco de las abominaciones. Muy bien, una ofrenda de paz si quieres, explicó, metiéndose lentamente en su túnica y quitando el paquete, levantándolo para que Amelia y Sirius pudieran ver que no estaba a punto de atacarlos antes de sostenerlo. Oh, maldiciones de Merlin, susurró Sirius rápidamente, retrocediendo unos pasos cuando sintió la magia oscura irradiando del paquete en las manos de Malfoy. Es eso. Tomaré eso. Lucius se estremeció ligeramente ante la nueva voz, sus ojos se movieron automáticamente para encontrar de dónde venía mientras su mano se apretaba alrededor de la cabeza de su bastón, listo para recuperar su varita y comenzar a lanzarla en cualquier momento. El brillo de la telaraña en los escalones casi evadió su atención hasta que vio a alguien saliendo de debajo, envolviendo el brillo en un barrido practicado de su mano y metiéndolo en su bolsillo. El mago estaba vestido de manera angustiosa como lo estaba Black, con ropa medio mugle con un toque mágico. Los vaqueros mugles azules desteñidos eran algo que veía en sangre sucia lo suficiente en el callejón Diagón para reconocer. Las botas gruesas y pesadas eran claramente mugles en lugar de vestimenta mágica, pero la larga gabardina de piel de dragón de color cobre indicaba muy claramente esta nueva lealtad de los magos, e hizo que identificarlo fuera patéticamente fácil dadas las descripciones que había escuchado de James Potter. Ya. Si lo deseas, sonrió Lucius, sin mostrar ningún signo visible de que la apariencia de Potter lo había sorprendido en lo más mínimo. James asintió, paseando lentamente y cautelosamente tomando el libro envuelto de la mano de Lucius, desenvolviéndolo sólo lo suficiente para identificarlo como el diario que recordaba de su segundo año. El diario de Ridley. Confirmó con un movimiento de cabeza, envolviéndolo nuevamente antes de guardarlo en su bolsillo exterior. ¿Por qué? Preguntó, mirando a Malfoy con una mirada curiosa. Malfoy no pierde, dijo Lucius simplemente. Ciertamente no nos inclinamos ante traidores mestizos. Explicó con una sonrisa burlona. Cualquier otra razón que tengo es mía. Muy bien, comentó James después de un momento de contemplación. Vamos a destruirlo esta vez, lo sabes, ¿verdad? Preguntó, dibujando una ceja levantada de Lucius. Él y cualquiera de los mortífagos que van arrastrándose hacia él. Ya había escuchado sobre la captura de Angus, supongo que fuiste tú quien lo liberó de su brazo en la batalla. Lucius preguntó con curiosidad. Y le quitó la cabeza a Greyback, saltó Sirius con una sonrisa. Bastante, Lucius hizo una mueca ante la naturaleza patéticamente contundente de la advertencia. ¿Y esta es tu advertencia quizás? No le daré ninguna advertencia a los otros mortífagos, explicó James sin romper el contacto visual con Malfoy. Ya no estoy jugando según las reglas a medias de Dumbledore. Cualquiera que esté del lado de ese bastardo son los muertos vivientes, simplemente todavía no lo saben. Asumí que no, se burló Malfoy, sin dejar de mirar a Potter e ignorar felizmente a Bones y Black como si fueran irrelevantes. No desde que atacaste a tu antiguo mentor también. Lo hizo venir, James frunció el ceño. Eso y mucho más. En efecto, Lucius sonrió, levantando una ceja ante ese conocimiento. A partir del lunes, los aurores se habrán puesto oficialmente en pie de guerra. Amelia interrumpió, atrayendo la atención de Lucius hacia ella. Lanzamiento letal en situaciones en las que están involucrados presuntos mortífagos ella explicó sin rodeos. Ya veo, asintió Lucius, tampoco realmente sorprendido por esta noticia. Con Cornelius corriendo hacia Amelia en lugar de él y Dumbledore, no era de extrañar que ella hubiera usado la influencia para presionar por una fuerza auror más agresiva. Veritaserun cuestionando también puedo asumir. Naturalmente. Amelia confirmó con un movimiento de cabeza. Nadie está comprando su salida esta vez. Cuando los mortífagos son atrapados, si todavía están vivos, esazcaban un beso para ellos. Entonces parece que ciertamente he elegido el lado correcto, como puedes ver. Lucius sonrió, señalando el bolsillo de James donde estaba guardado el diario. Tengo muy pocas dudas de que Ridle esperará que vaya con él cuando recupere un cuerpo, cuando eso suceda, por supuesto, retiraré a mi familia del país por completo. No lo hará. James dijo sin rodeos. No va a recuperar un cuerpo, ni ahora ni nunca. Dijo con un firme asentimiento. Pareces terriblemente seguro de ti mismo, dijo Lucius. El orgullo va antes de la caída. Tal vez, pero si me caigo, estoy arrastrando a ese bastardo conmigo. James explicó. Y cualquiera que se interponga en mi camino. La profecía que supongo, reflexionó Lucius en voz alta. ¿Darte coraje quizás? Puedo suponer que habla de que lo has derrotado, dado que fue bastante decidido en su búsqueda hace diez años antes de su derrota, es lo único que tiene sentido. Frunció el ceño ante ese pensamiento, tamborileando con los dedos a lo largo de su bastón. Muy bien, he puesto mi marcador como puedes ver, no deseo reunirme con Ridley y sus seguidores suicidas. ¿Todavía no ha estado en contacto contigo? Amelia siguió adelante. No, respondió Lucius simplemente. Tampoco tenía ningún indicio de sus planes para Hogwarts este año. Si lo hubiera hecho, habría insistido en que Draco asistiera a Durmstrang. ¿Entonces sabes que Igor Karkaroff es el director allí? James preguntó con una pequeña sonrisa cuando vio el choque parpadear en la cara de Malfoy por un segundo antes de que desapareciera detrás de su máscara nuevamente. Lo hice, Lucius mordió. No mucha gente es consciente de ese hecho, señor Potter. Frunció el ceño, Potter obviamente tenía conexiones más amplias de lo que había supuesto. Supongo que sabes dónde ha estado Ridley todos estos años, ¿entonces? Algunos de ellos, admitió James. Alván ya recientemente, hasta que Dumbledore lo atrajo de regreso al país con la piedra filosofal. Escuché rumores de que había creado una trampa para Ridley, ¿planeaba atraer a Ridley a la escuela mientras mi hijo estaba allí? Preguntó Lucius, la ira ahora visible en su rostro mientras contemplaba lo que le decían. Dumbledore es un bastardo, todos lo sabemos. Sirius lo interrumpió. Tan interesante como es este viaje por la historia de Voldemort, ¿qué tiene que ver con algo? Como Albania es uno de los países que envía estudiantes a Durmstrand, me parece ciertamente interesante que Ridley pasara un tiempo allí donde Karkaroff está tan cerca. Lucius explicó con una mirada hacia Sirius. ¿No te parece curioso? No creo en las coincidencias. Admitió James. Realmente no había pensado en la conexión antes, pero dado que Voldemort había hecho que Karkaroff fuera perseguido y asesinado en los años posteriores al torneo de los tres magos, en realidad no estaba apostando a que hubiera una conexión seria entre los dos. Dio pruebas contra otros mortífagos a cambio de clemencia. Huyó del país en lugar de quedarse por los mortífagos restantes para perseguirlo. No. Explicó pensativo. De hecho, me sorprende que te hayas mantenido en buenos términos con él, lo suficientemente bueno como para enviar a Draco a Durmstrand. Karkaroff sabía que mi lealtad nunca fue completamente con Ridley, confirmó Lucius, ya que no tenía sentido negar nada ahora. Puedo estar de acuerdo con sus sentimientos, pero nunca con sus métodos. Interesante, reflexionó James, observando las reacciones de Malfoy con mucho cuidado. ¿Y Snape? ¿Seberus? Preguntó Lucius, alzando una ceja ante la inesperada pregunta. Soy consciente de la historia antagónica entre ustedes dos si eso es lo que quieren decir. Él reflexionó en voz alta. Debo asumir que él es el blanco de tu ira, como Ridley Dumbledore. Está en mi lista de mierda, admitió James. Por algunas razones personales, pero no está muy arriba en este momento. Dijo pensativo. ¿Has oído hablar de él? No, admitió Lucius. Él es el padrino de Draco, creo que había estado esperando pasar tiempo con él en Hogwarts. Lamento arruinar eso por él, sonrió James, haciendo que Sirius resoplara de risa ante el comentario seco. Teniendo en cuenta que él fue quien le pasó la profecía a Voldemort, realmente no tengo tanta simpatía por los problemas que le estoy enviando. Ya veo, asintió Lucius, aceptando que esta era la forma sutil de Potter de indicar que la esperanza de vida de Severus debería medirse en días y semanas, apenas un poco más. Después de todo, cualquiera que haya causado que alguien apunte a su familia y mate brutalmente a Narcisa, seguramente sufrirá una muerte muy dolorosa cuando los alcance. Así que ciertamente podía entender de dónde venía la ira de James por ese hecho. Al menos sabiendo eso, podría indicarle a Draco que le escribiera a su padrino mientras aún tenía la oportunidad. ¿Quién ha tomado su posición en Hogwarts entonces? No me he mantenido al día con la situación actual del personal. Andrómeda, explicó James, moviendo sus ojos hacia Narcisa, que todavía estaba paciente y silenciosamente detrás de Lucius. Andy. Narcisa susurró, hablando por primera vez con sus ojos, mostrando su sorpresa ante esta noticia. Tampoco le he hablado todavía, admitió Sirius. Ni siquiera lo supe hasta que Ju, James me dijo que había conseguido el puesto allí. Así, tomaste el puesto de defensa. Lucius le devolvió la sonrisa. Espero que no estés demasiado preocupado por la maldición. ¿El que dejó Voldemort? James resopló, sacudiendo la cabeza. Ya encontré el artefacto maldito y lo manejé, lo hice antes de que comenzara mi primera clase. No es exactamente un desafío, Dumbledore debería haberlo tratado hace años, si no fuera un bastardo tan manipulador, juraría lo viejo Hit se está volviendo senil. Encantador, aunque estoy de acuerdo con tus conclusiones. Lucius se sobresaltó, haciendo otra nota mental de que Potter aparentemente era lo suficientemente hábil como para identificar y destruir artefactos malditos hechos por Riddle, lo que le dio mucha credibilidad a su historia sobre rastrear y destruir los otros artefactos oscuros que había creado. Tengo curiosidad, a pesar de Depropeki, ¿por qué tanto Riddle como Dumbledore tomaron tanto tiempo y esfuerzo por intentar controlar a tu familia? Reflexionó en voz alta, mirando a James con curiosidad ahora. Recuerdo que te ofreció una posición en su mano derecha varias veces antes de venir por ti esa noche, a nadie más se le dieron tantas oportunidades de desafiarlo. Oh. Preguntó James, realmente curioso ahora. Nunca había oído hablar de Voldemort, tratando de reclutar a sus padres antes, aunque dado mucho de lo que sabía sobre ellos venía de Dumbledore, Minerva y algunos otros, eso no decía mucho. No es curioso, pensó Lucius. ¿Por qué tanto Riddle como Dumbledore gastarían tanto esfuerzo en una sola familia? Tu línea de sangre tal vez. Ya sabes, dijo James simplemente, sin molestarse en negarlo. Tu vínculo con la línea de sangre de Peverell, obviamente. Lucius asintió con la cabeza. ¿Ignotus no fue así? ¿Deberías hacer la misma investigación sobre Tom Riddle, él podría decir lo mismo. James explicó con una pequeña sonrisa ante el parpadeo de incertidumbre que cruzó la cara de Lucius. Su madre era de la familia Gaunt, puedes rastrear eso hasta Cadmus Peverell. Siempre afirmó que era de la propia línea de sangre de Slytherin, Lucius frunció el ceño pensativamente, haciendo una nota para verificar lo que Potter estaba reclamando cuando tuvo la oportunidad. Su uso de lengua de Parcell fue prueba suficiente de la afirmación. ¿Es posible que los Peverell desciendan del propio Slytherin? Reflexionó antes de sacudir el pensamiento para investigar más adelante. Muy bien, creo que cada uno de nosotros dejó en claro nuestras posiciones. Completamente, James asintió. Le escribí a Draco y le di instrucciones sobre cómo debe comportarse. Le agradecería que, si tiene algún problema con él, se comunique conmigo. Admitió Lucius, mordiendo las palabras como si fueran de mal gusto en su boca. Cuida de los tuyos, yo cuidaré de los míos. James asintió de acuerdo. Precisamente. Lucius asintió amigablemente ante eso. Muy bien, Narcisa. Dijo, haciendo un gesto para que ambos se fueran. Adiós mortífago, James siseó en lengua Parcell mientras Lucius se preparaba para aparecer, causando que tropezara a la mitad de su giro para mirarlo con una mezcla de sorpresa y curiosidad antes de desaparecer con un chasquido. ¿De verdad? Amelia murmuró, mirando a James. No pude resistir, sonrió James, moviendo la lengua con curiosidad. No he hablado Parcell en años, había olvidado lo raro que se siente. ¿Puedes hablar Parcell? Sirius susurró en estado de shock. ¿De verdad? Murmuró James, rodando los ojos hacia Sirius. Te mostré mis recuerdos de mi segundo año, ¿cómo pensaban que era el heredero de Slytherin por eso? Olvidé esa parte, admitió Sirius con una mueca. Y presumirle a Lucius Malfoy fue, Amelia lo incitó. Manteniéndolo fuera de balance, admitió James. Él sigue siendo un fanático de la sangre pura, incluso si no está animando a Voldemort. De esta manera, él está pensando que yo y el Min y yo somos descendientes de Slytherin también, y se preguntará qué otros trucos tengo. Manga. Sin embargo, no tienes razón, ¿descendiste de las serpientes? Sirius preguntó esperanzado. James nunca dijo nada de eso, ¿sabes? No, no lo estamos, explicó James, rodando los ojos hacia Sirius. ¿Podemos volver a la mansión ahora? De hecho, me gustaría prender fuego a esta cosa antes de que empiece a filtrar el mal por todo mi abrigo. Buena idea, asintió Amelia, agradecida por el recordatorio de los rocrux que estaba en el bolsillo de James en este momento. Uno más abajo. Uno para ir, dijo James en voz alta, aunque internamente todavía estaba tratando de averiguar qué hacer con respecto al que aún se encontraba seguro en su yo más joven. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audio Novelas, si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Final Capítulo 20